Hola amigos, hoy vamos a estar en un nuevo video, pero no es de FreeFry, tampoco de juego. Este es un vlog, cuando que voy a ir al Estadio River Plate, al Monumental que queda en Manos Aires. Acá está llegando el tren, así que vamos a esperar un poquito. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, acá están, no sé qué es ese plato gigante, pero son las medallas y ese plato Creo que es algo parecido a un plato, que es de la copa que le ganaron a Boca en Madrid el año pasado Y bueno, acá están algunas de las camisetas de River Las más viejas, tanto la de los jugadores como el del arquero Está la camiseta de Barbero Los guantes, la cinta de Capitán Otra camiseta, la corbata del director técnico Otra camiseta La camiseta más reciente Otra vieja La camiseta más reciente 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 Jesús Gracias. 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 Bueno, aquí están todas las camisetas de River. Este es un tren que está ahí en el museo. Era medio raro un tren, pero es de... significa que los jugadores de River eran una máquina. Acá hay una maqueta de Estadio River. Es idéntica la maqueta. Acá está camiseta, medallas, la máscara de los sopratos. Una pelota, las medallas, camiseta y acá está el salón de todas las copas. Un salón de las comillas. 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 Gracias, Sebastián. Las pelotas como eran antes. Gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Y bueno, acá ingresamos a todos los escudos de la historia de River. Son un montón. La verdad que antes yo pensaba que vieron los escudos, pensaba que estaban mal hechos. En realidad, los escudos eran así antes. Gracias, Sebastián. Gracias. Acá ya estamos en el tour que nos lleva a visitar. Gracias, Sebastián. Gracias. También la cancha tiene tanto cancha de básquet, fútbol 5. de tenis. También están los trofeos de esos deportes también en la cancha. Ahí estamos. Bueno, yo estaba en el túnel y bueno, están los balcones. Ahí está la pista de carrera. Así es el estadio. Ahí está la famosa botella de Coca-Cola gigante. Aquí, los asientos de los suplentes, el escudo pintado en la cancha de carrera. Acá también hay otra foto de las dos latas de Coca-Cola gigantes de lata. Y acá están las otras copas de River Plate que dije que hacían otros deportes. Que son muchas copas que ganó también River. Así que venían los otros a visitar también. Gracias. 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 Bueno, espero que le den un buen like a este video y se suscriban. Acá están los asientos suplentes, como pueden ver, el carrito de emergencias. Y bueno, este es el final del video. Espero que le den un buen like a este video. Y bueno, yo le doy. Gracias.